Hay razón para que corres Todos mis defectos son humanos Y aunque toque mis canciones a la gorra Me asustan las orquestas de verano Anima el cierto pelo Me pregunto por más chulo de Mario Y aunque no conozco la palabra miedo Me asustan las orquestas de verano Y aunque tú no te lo creas Yo no solo por las noches Me confundo las estrellas Con las luces y los coches Sin preguntas por mi barrio No hay mujer que no me nombre Corazón de porcelana Que todo lo consigue por la cara Tal vez no te lo creas No se rompe Cuando me dices que te vas a casa Y aunque tú no te lo creas Yo no solo por las noches Me confundo las estrellas Con las luces y los coches Sin preguntas por mi barrio No hay mujer que no me nombre Nunca conozco la escuela Para que son los millares Más de una madre se muere Por enseñarme modales Y la alquil es una tierra Que se estuando a los portales Que se estuando a los portales Corran, eso no me convierte en menos valor, y aunque toquen mis canciones a la gorra, me asustan las orquestas de verano, me asustan las orquestas de verano, me asustan las orquestas de verano, un plan de reto para que corran, me asustan las orquestas de verano. ¡Gracias por ver el video!